Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó ceremonia de clausura del undécimo campeonato de béisbol. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 24 de marzo de 2023, realizó ceremonia de clausura del undécimo campeonato de béisbol en el estadio de béisbol Mayor Isidro Moncada, de la Escuela Nacional de Sargento, Sargento Andrés Castro. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien entregó trofeos a deportistas destacados y a los equipos que obtuvieron los tres primeros lugares. Transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. El béisbol es el deporte rey de los nicaragüenses, logrando acaparar la atención del mundo entero en eventos internacionales, en todas las diferentes categorías. Cada uno de los diferentes equipos de las unidades militares participantes demostró en este campeonato su garra combativa y ansias de triunfo. Así es nuestro béisbol, eufórico e impredecible. Quiero felicitar a los equipos que obtuvieron los tres primeros lugares. Tercer lugar, cuerpo de escoltas. Segundo lugar, comando de apoyo logístico. Y el primer lugar y equipo campeón 2023, comando de operaciones especiales, general de división, Pedro Altavirano. Primeramente, darle gracias a Dios, al mando de la unidad militar, por permitirnos estar en este campeonato. Me siento muy orgulloso, igual a todos mis compañeros, un esfuerzo que hicimos desde inicio y siempre seguimos con la frente en alto. Con este tipo de actividades, el Ejército en Nicaragua fortalece y mantiene la preparación física de los efectivos militares y a través de la práctica sana del deporte, se contribuye fundamentalmente a la cohesión institucional y al espíritu de cuerpo, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Kevin López y Tyron Cerda, informó la suboficial Francis Silva para Ejército TV. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria.